Bueno pues ahí a petición de una suscriptora española Ella me estaba dejando por ahí, me estaba diciendo que por qué no les mostraba lo que era el chipilín Ellas querían conocer, bueno ella quiere conocer lo que es el chipilín Quería conocer la planta, fuimos a donde pues tienen sembrado y ya no tenían nada Entonces, pero ya lo traje acá, este es el famoso chipilín Vean, acá está, estas son las hojitas, se miran así ahorita pues obviamente por el calor que se está viendo acá Es algo muy rico, muy sabroso Estaba platicando con Andrea y con mi hija de hacer un rico pollo en amarillo Pero decidimos también verdad, como había traído costilla, ahí tengo costilla Entonces decidimos hacer costilla de cerdo en amarillo Por acá está lo que es la papa, la cebolla Por acá está el whisky, acá hay laurel, acá hay chile jalapeño También trajimos achote para darle color, verdad, a esa comida Ahí lo vamos a estar mostrando, por ahí se está preparando Andrea Samayoa Que es la chef de acá, verdad, de esta casa, de este hogar Por ahí están dejando muchos comentarios que les fascina, les encanta ver a Andrea cocinar Les gusta como cocina, entonces ella se va a atrever el día de hoy a hacer costilla en amarillo Con agrocito, verdad Andrea Ahí está, Andrea preparándose Ya está lavando la costilla Entonces, el día de hoy se va a hacer costilla en amarillo A la suscriptora que estaba preguntando, pues ese es el famoso chipilín Ahí prometo que un día de estos vamos a ir a mostrarle Porque sí fuimos con Andrea, pero ya no tienen nada de eso sembrado Entonces fuimos al mercado, compramos, acá está el famoso chipilín Estas son las hojitas que se ocupan Entonces ahí Andrea les va a estar mostrando como va a estar haciendo la comida, verdad Mirense a la Andrea, se puso a hacer esto y me avisó en lo que fui a la tienda cuando vine Y ya está, así va entonces Andrea Sí, a ver que estaba volviendo el video En lo que yo andaba en la tienda Andrea ya se puso a hacer la costilla Así va entonces Andrea Sí, vamos a soprender un poco A soprender un poco para que sepa, o como puede ser, para que sepa más rico Así es, ahí van a estar viendo el procedimiento Andrea le agregó ahí unos condimentos Que en lo que yo fui a la tienda a comprar algo que no hacía falta Pues cuando regresé ya estaba haciendo esto Luego ahí vamos a estar mostrándoles a ustedes paso a paso Como lo hace Andrea La costilla en amarillo ¿Cómo? Está molestita la existencia Ah, sí Ahí te lo voy a enseñar ahí a paso a paso Bueno, vean por ahí Andrea Cómo lleva ahí el chipilín ¿Cómo le llamamos? Despenicado ¿Cómo? Despenicado Ahí está Y se ríe a mí, vean Despenicado O sea, ahí se mira bastante, verdad Pero ya cuando le echan a la olla se hace poquito Porque la hojita pues se encoge Se hace chiquita Bueno, pues ahora está acá la carne Y ya está el agua ahí comenzando a hervir Ahorita le van a agregar lo que es la verdura Ahí está Andrea Que no le dan las manos Pelando el whisky La papa ¿Y qué más le vas a agregar Andrea? Solo eso Solo papa y whisky Así que ahorita vamos a esperar a Andrea Bueno, ahí está Andrea Agregando lo que es el whisky La papa Y agregando el otro poco de agua Sí, está muy seco Y tiene que quedar algo caldoso Eso Ahí está El consejo de Andrea Samayoa Andrea, ¿qué puedes decir? Mira el señal amarillo Y ya se mira amarillo Sí ¿Qué puedes decir acerca de lo que comentan ahí Sobre tu persona Que dicen que les gusta como cocinas Ay, que es una mentira No, es que se les agradece siempre el apoyo Porque así me motivo yo más Exacto Yo no puedo cocinar Porque no le voy a decir Puedo cocinar Porque si me puede hacer algo Que hasta que esté Que haya visto Y tal vez yo no lo puedo hacer Ajá Entonces no puedo No es que yo sepa al 100% Eso, pero por lo menos de hambre no te mueres Tal vez un 50% sí Pero de hambre no me muero Eso Por ahí está Mire, esto por primera vez lo estoy haciendo Sí Sí Eso Pero yo sé que va a hacer Pero ahí Raquelita te estaba dando también el consejo, ¿verdad? Sí, sí Ella sí puede cocinar, miren Ah, no es porque sea Raquelita Pero Raquelita para la cocina Uy, uy A mí miren qué rico, señor Qué rico ¿Y qué le estás agregando, Andrés? Este monte Monte Nombre es el tomillo y laurel Tomillo y laurel ¿Qué más le echaste ahí? ¿Dónde? Cebolla Ah, cebolla a picar Si usted la cebolla le da sabor Obvio Va, eso se lo echa todo Todo el tomillo El tomillo es el palito Va, la hojita de cebolla El tomillo venía más poquito Hay que echarle más Se lo echa todo Sí Bueno, y ahora, Andrés Entonces Ahí está el arroz El arrocito Ahora le vamos a echar el color Para que se vea Eso Qué rico Como huele No se vea porque es esponja Sí, es cierto Y siento que va a quedar muy como espeso Próximamente media libra, ¿no? Sí, por ahí Arribita de la media Eso Pero no se vea esto Ya es bien lavadito Eso es obvio Bueno, vean por ahí Ya le agregó lo que es el bicol, ¿verdad, Andrea? Ajá Y el achote Y el achote Y hoy ahí andan las sandías Sandía Sandía es Sí, sandía anda vendiendo Y ahorita le va a agregar lo que es un poquito más de consomé Es un fresco de sandía Qué rico Y ahorita lo que es el chipilín Sí Y eso ya está Bueno Ya está bien lavadito el chipilín Ahí a petición de la suscriptora desde España Quería ver cuál era el chipilín y cómo se hacía Yo quiero ir a España Qué bonito sería Quien me lleva para España Digan yo Gracias a las personas que me están dejando ahí verdad esos comentarios Y a la suscriptora también que me está diciendo de que tengo el potencial De que agarre mi mochila y que les dé a conocer lugares Fíjense que se me vino a la mente que sí Voy a dar mi mochila Voy a preparar un par de mudadas Y me voy a ir a conocer otros lugares Buena idea le dieron La verdad que gracias y gracias a mi amigo también Don Darío Vamos a ir a conocer Puerto Barrios También voy a ir a conocer el Paso de Texas Ahí gracias señor Dulce Van a probar que tal está de sabor dice Y ahorita vamos a mostrar cómo queda Así que me encantó esa idea Solo vamos a esperar que venga el cheque Y le voy a dar a conocer otros lugares Bonitos Bonitos Ay no Yo quiero ir solo Solito Solito Claro como te voy a dejar Si son las que me andas ayudando ahí a grabar Vos también Ay Es que esta patoja es sentida Pero ya me escucho Hasta la crisis Mirar los grandes Sofoto Que me estaba haciendo Soy Cristal Los grandes Sofoto Es que me hace Ay 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 No nos quiere llevar Nos metemos en la maleta Como es bien grande la maleta Mi hijo quiere salir también Así ya le conté De eso mejor Llevame papá Yo te grabo Me dejar las patojas Es que mi hijo es bien pilas para grabar Lo que a él no le gusta Es salir en los videos Bueno En la pan Si el video Prueba Eso Bueno Se me había olvidado Terminar el video Chicas Así es como quedó El arrocito La cocina en amarillo Aquí está el chile jalapeño Bien asadito Que me puso a sudar A sudar A sudar Hasta ni hablar Pica mamá Hija Como está la comida Está buena Rica sabrosa El David le encantó Le fascinó Si se consumió El agüita por el arroz Obviamente Es que eso es Cuando nomás está Es de comerlo Porque el huevo por el arroz Pues se consume el caldito Le he hecho caldito Porfa Este ahí está Andrea Ay 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 Bueno Ahí me agregó más caldito Cada rato se levanta la crisis Se levantan todos A servirse más Andrea Felicidades Andrea Ya te puedes casar Puh Ya vas a buscar con quien Quién se quiere casar conmigo Bueno por ahí Andrea anda en busca De quien se quiere casar con ella Dicen Mi huevo No seas abusiva Vos Quién se casa conmigo Vean por ahí Por ahí Alguna suscriptora Que tenga algún hermano Algún hijo Mi amigo Mi amigo Algún primo Guapo Guapo El guapo Ya está con el cuñado Con el Isaías El guapo Ay come lona Bueno pues por ahí No se olviden De dejar sus comentarios Nos vamos a ir a hacer videos Vamos a arreglar nuestra mochilita Y nos vamos de viaje Mira Cristel Vieras que estaba diciendo Que no nos quería llevar Si Yo le dije que Una maleta No se íbamos a meter Y ni cuenta Se iba a dar Bon apetit Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós